Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en un nuevo video de Cómo jugar Minecraft 1.16 Como ya sabéis, Minecraft 1.16 añade muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Que dan bastante hype Y la verdad es que tengo ganas que salga Pero de momento nos tenemos que conformar con la snapshot Que es lo que os vengo a enseñar cómo jugar hoy Dicho esto, aquí os dejo cómo jugar a la snapshot Pero antes, por favor, todos compartid el video a saco Dejad un buen like porque me apoyáis muchísimo Si sois nuevos, suscribíos Y en serio, miraos mis videos A ver si os gustan y si no, dislike No os deis dislike, si no os gusta, no os vais y ya está De hecho esto, vamos al video que me lo estoy liando un poco Vale, pues chicos, empezaremos aquí en el launcher de Minecraft Y sería tan simple como irnos al apartado de instalaciones Y básicamente ir a seleccionar esta opción que pone snapshots Y si no sale por aquí, que sería esta de seleccionar La que pone realize Y os saldría esta, última snapshot 20W06A En el caso de la 1.16 que ha salido hace literalmente dos días Le daríais en básicamente un jugar, se os abriría Y ya básicamente estaríais entrando en Minecraft Cuando estemos dentro, ahí os veo Vale, nada más entrar en el mundo Ya vemos que tengo una espada que es de netherita Un nuevo mineral que han añadido en la 1.16 Por aquí vemos cosas nuevas de la 1.16 Aquí vemos el crimson steam Que es una nueva madera que sale en el nether Muy chetada, muy guapa Aquí podríamos observar la nueva espada Ojo que nos va un poquito lag la carga de chunks Pero bueno, podríamos ver perfectamente como es La nueva versión, no la snapshot Ya vemos que está muy guapa Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarla Y ya sería básicamente esto Dicho esto, espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos en otro Chao, chao